¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal chavales? Aquí un nuevo vídeo de Anime Champion Simulator y por favor disculpad por como estoy hablando tan bajito porque aquí ya son casi la una de la mañana y obviamente pues no es hora de ponerme a dar voces. El vídeo de hoy no es para hablar del tema de que han atrasado no sé cuántas veces la update para esa gente que lo estaba esperando, pues bueno, Dairef dijo que a las 5, luego lo puso que a las 6 al final Roblox tuvo un pequeño problema con el tema de los servidores, se cayó Roblox entonces Dairef decidió ponerlo para el día de mañana, ¿vale? O sea, no os preocupéis porque update va a haber pero hoy ya no, ya sería mañana dentro de unas horas. Para aclararos el tema de lo que sería la aclaración o la publicación o la disculpa, entre comillas sobre el tema de que no harán la update, han puesto un comunicado en su Discord diciendo que entendemos que pueda tener curiosidad acerca de la actualización esperada para hoy lamentablemente debido a problemas técnicos inesperados por parte de Roblox hoy la verdad que eso sí ha sido verdad, el tema de que los servidores de Roblox porque en el mismo juego estábamos dentro y de la nada ha habido como, no sé si ha habido 3, 2 o 3 shutdowns y bueno, continúan diciendo no pudimos continuar con los procesos habituales de carga, prueba o desarrollo aunque Roblox Studio vuelve a estar en línea, muchos de nuestros desarrolladores de partidos en múltiples zonas horarias no están disponibles de inmediato ahí es como que te están diciendo que aunque Roblox ya se haya arreglado, ellos no pueden hacer la update porque los programadores que tienen para ayudarles con el tema del juego pues obviamente no tienen el mismo horario que puedan tener unos, no los pueden tener los otros, es por eso que dijeron por ejemplo a las 5 horas española, dijeron que iban a hacer el tema del update, entonces supongo que a esa hora estaban todos, ¿qué pasó? que luego se puso a las 6 y luego ¿qué pasó? que Roblox tuvo problemas entonces ya decidieron no hacer la update y aquí te están diciendo que es porque vamos a ver, han pasado varias circunstancias por las que la update no ha podido ser colgada y ahora te están diciendo que porque mucho que se haya arreglado Roblox ellos ya no pueden hacer el tema del update porque sus desarrolladores pues te lo está diciendo bien, claro, que están repartidos en múltiples zonas horarias y que no están disponibles de inmediato, luego ya terminan el texto poniendo agradecemos sinceramente su paciencia y comprensión en este asunto antes de poner este comunicado que os acabo de leer estaba Dairev anunciando a todos el tema del update pero parece ser que Blockthreat hizo una actualización y Blockthreat es un juego súper, 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 súper popular en Roblox y obviamente muchísima gente se ha conectado y bueno, ha sido una locura y parece ser como dice Dairev que Blockthreat pues eso dice que ha bloqueado bastante los servidores de Roblox dice que estamos monitoreando la situación y le informaremos sobre el momento de la actualización una vez que sepamos lo que está pasando y luego ya minutos después dice lamento decir que tenemos que retrasar la actualización debido a la interrupción de Roblox publicaré una vez que sepamos la nueva hora vale, luego ya la publicó la hora pero lo tacharon porque obviamente seguían los fallos y es ahí cuando ya Dairev ya está poniendo fecha ya está poniendo hora que sería mañana a las 12 del mediodía dice ok, dice es posible que haya visto que Roblox se ha vuelto a caer debido a esta inestabilidad del servidor lamentablemente no podemos finalizar la actualización ni publicarla por lo que hemos decidido retrasarla la actualización hasta mañana a 6 de la mañana en su país ampliaremos el evento de fin de semana para compensarles pero de códigos ni uno el vídeo de hoy es algo explicativo porque está pasando esto que os voy a enseñar vale, hay mucha gente que se ha aprovechado de esto y están comentando que quedan dos horas exactas para que este bug se pueda volver a hacer o sea es como que han dado el aviso de sabemos que lo están haciendo sabemos que este bug existe y también os están diciendo pues eso que como saben que todo esto se está haciendo pues van a poner el remedio y aproximadamente entre una hora y media a dos horas pues lo van a estar quitando aquí os dejo un vídeo explicativo vale, que nos ha mandado XD2023XD que es un chico que tengo en el Discord gracias a él me he enterado de que este bug existía la verdad que no o sea, no yo es súper no sé, yo creo que vivo aislado del tema de los bugs porque ni he enterado así que bueno como estáis viendo el bug sirve para ahorrarnos tenemos esa tropa que nos están pidiendo para hacer la ascensión 2 como sabéis perfectamente cuando quieres hacer una ascensión 2 necesitas 4 del mismo uno y otro para hacer la primera ascensión y luego uno y dos más para hacer la ascensión 2 ya serían 4 entonces él me lo quería enseñar con Cosmic pero por cosas de la vida se le han acabado los Cosmic entonces le he dicho que por favor que me haga el favor de hacerlo con Míticos porque con Míticos también sirve y bueno, como estáis viendo aquí en el video que le he puesto un bucle para que lo veáis varias veces pues acaso no os ha quedado claro consta de que cuando llegas a hacer la segunda ascensión si te das cuenta él solamente pone un personaje en la parte de abajo y en la parte de arriba hace como un movimiento muy raro mira, lo vais a ver ahora conmigo solamente pone el de abajo y ahora hace movimiento raro vale es como que le da clic al cuadrado de arriba luego le da a Cancelar y luego le da al botón de Convertir bueno, pues gracias a este bug pues muchísima gente ha podido hacer ascensión 2 simplemente con tener 3 personajes no importa Mítico de la isla que tú quieras Cosmic de la isla que tú quieras y todo eso entonces, como siempre os digo esto que os enseño es bajo vuestra responsabilidad vale yo no estoy a favor de que la gente esté como decirlo como que se esté aprovechando de los bugs vale solamente os comento esto como información os comento esto como que está existiendo vale todo esto existe y la gente pues se está aprovechando entonces chicos como siempre por favor cuidado con estas cosas vale porque estas tonterías pueden hacer que tu que tu cuenta realmente peligre también me han dejado un comentario que este si no sé quién lo ha puesto porque solamente tengo lo que es el texto y comenta lo siguiente dice el bug consiste en cuando quieras hacer ascensión 2 creo que cualquier unidad y primero colocas una en el hueco de abajo y luego le clicas en el de arriba y le das al botón de Cancelar que está abajo y luego le das al botón de ascender al 2 y ya está gastaste solo una unidad que es lo que estamos viendo en el vídeo una y otra vez una y otra vez una y otra vez pues acaso no se ha quedado claro eliges al que ya te ha ascendido a 1 luego ya ahí está pones el ascendido a 1 luego pones un mítico normal en el huequito de abajo luego clicas en el de arriba luego le das a Cancelar y luego le das a Convertir y como estáis viendo pues se hace un ascend 2 con una tropa de metros eso sería todo ya os he dicho que esto es un bug y que los bugs no se deben aprovechar porque luego pasan cosas entonces todo esto que os enseño es bajo vuestra responsabilidad yo no estoy diciendo que lo hagáis simplemente os estoy comentando que esto se está haciendo y que van a tomar medidas y que esto solamente va a estar disponible por dos horas una hora y media más o menos una vez más pedidos disculpas por hablar tan bajito intentaré que esto no suene tan bajito a la hora de que se publique en Youtube y como siempre muchas gracias por verme espero que te haya gustado y sobre todo ayudado cualquier cosita mandaselo a cualquier amigo porque la idea es que la gente no se aproveche y la idea es que la gente pues tenga cuidado con este tipo de bugs cualquier cosita chicos como siempre estoy 24 7 en mi Discord y cualquier cosita como sabéis siempre os contesto en los comentarios que me dejáis aquí en los vídeos espero tu comentario como te digo espero tu like que lo comparte con tus amigos y nos vemos mañana que tenemos update chao chau 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 chau